Hola, soy Sofía y les voy a mostrar mi video sobre consecuencias de la radioactividad. Empecemos. Acá, el incremento de riesgo de sufrir todo tipo de cánceres y debilitamientos del sistema inmunológico son las principales consecuencias para los humanos que entran en contacto con material radioactivo como el que puede fugarse de la planta nuclear de Fukushima, Japón, luego del terremoto que afectó su funcionamiento. ¿Cuáles son los efectos de la radioactividad? Y acá les muestro una imagen de una señora con ese problema. ¿A qué se enfrentan las personas que pueden sufrir con la contaminación por las fugas en una planta nuclear? El incremento de riesgo de sufrir con todo tipo de cánceres y el debilitamiento del sistema inmunológico son las principales consecuencias para los humanos que entren en contacto con material radioactivo como el que puede fugarse de planeta nuclear de Fukushima, Japón, luego del terremoto que afectó su funcionamiento. No solo produce graves efectos en el medio ambiente y en la salud, además el material radioactivo no se detecta sin instrumental adecuado, ya que no se ve ni posee olor. Según explica el radio biólogo español Eduardo Rodríguez Farré. En el núcleo de un reactor nuclear, a partir de la fisión del uranio, existen más de 60 contaminantes radioactivos, unos de vida larga y otros de vida corta. Entre ellos, el yodo, el estroncio de 90 y el cesio, C-137. Son algunos de los contaminadores más perjudiciales para la salud humana. Y acá, ¿a qué se enfrentan las personas que pueden sufrir a la contaminación? Pues las fugas en una planta nuclear, el incremento de riesgo de sufrir todo tipo de cánceres y el debilitamiento del sistema inmunológico son las principales consecuencias para los humanos que entren en contacto con material radioactivo, como el que puede fugarse del planeta nuclear de Fukushima, Japón, luego del terremoto que afectó su funcionamiento. No solo produce graves efectos en el medio ambiente y en la salud. Además, el material radioactivo no se detecta sin instrumento adecuado, ya que no se ve ni posee olor. Según explica el radiobiólogo español Eduardo Rodríguez Farré. La radioactiva afecta también al sistema reproductivo, sobre todo las mujeres. Es que los espermatozoides se regeneran totalmente cada 90 días, pero los óvulos permanecen en los ovarios de toda la vida. Si un óvulo es alterado por la radioacción y fecundado posteriormente, si producieron malformaciones en el feto, incluso años después. En el caso del yodo y cuando la principal vía de contagio es la inhalación, el único método afectivo es ingerir pastillas de yodo. Así, la glándula tiroides va eliminando el yodo sobre y de esta forma, cuando se satura de yodo normal puede ir eliminando el radioactivo inhalado. Y acá sigue, y acá le muestro algunas imágenes. Acá es un niño con su hermano con problemas de radioactivos. Acá es un bebé, acá es un bebé, cuando salió del hospital, y acá es la mano de una persona con algunos síntomas. Acá es la palda y los brazos de una señora, y acá es un bebé que nació con problemas radioactivos. Muchas gracias y chao.